le damos la palabra ahora a miguel rosa ceo de aerotools muy buenas tardes miguel cómo estás hola salvador pues pues muy bien me siento como en casa estamos bueno pues miguel vas a hablaros de sistemas avanzados a ton solar para la inspección de plantas fotovoltaicas de gran tamaño y autoconsumo industrial adelante esto todo no pues muchas gracias bueno en primer lugar quería agradecer a podrónica que haya generado realmente este espacio donde nos encontramos todos tan cómodos y tenemos la oportunidad de vernos bueno pues después de todos estos años de dar continuidad y efectivamente apostar por ellos y que ellos apuesten por nosotros y bueno pues lanzar un mensaje de apoyo y de por sí bueno de energía positiva a todos los que nos están escuchando y a todos los que participan en este en este sector brevemente nosotros empezamos en 2013 estamos centrados en el uso de la tecnología de los drones para aplicaciones industriales agroforestales y de seguridad y defensa desde el principio apostamos porque uno de los puntos fundamentales era la gestión de los datos que se capturaban o que se generaban con los drones y en esa línea pues hemos ido trabajando en esta plataforma que ya ya es una realidad porque nosotros la utilizamos de forma consistente en nuestras operaciones y la estamos también integrando en clientes esta plataforma que llamamos a ton solar y que bueno enfocamos sobre todo a la excepción de termográfica de plantas fotovoltaicas que da igual el tamaño de las plantas y además bueno pues tiene otra serie de derivaciones en otros campos de la industria una breve presentación igual de la empresa como decía genería con drones tenemos cinco áreas de negocio que hemos trabajado desde el principio drones y sistemas ingeniería y proyectos operación y servicio una parte de formación otra consultoría y sobre todo está más pingis o digitalización que es donde más esfuerzo estamos realizando los últimos tiempos somos pyme innovadora y hemos llevado a cabo hemos yo siempre digo que hemos hemos empezado proyectos pero hemos conseguido acabarnos que es lo que es lo verdaderamente difícil e importante proyectos en el ámbito de la del programa horizonte 2020 de la unión europea y proyectos también el ámbito de cd ti como el que estamos viendo ahora en este proyecto un ejemplo de clientes o de proyecto proyecto el último proyecto que hemos estado trabajando este año con la empresa india de radio que básicamente lo que está buscando es aplicar a inteligencia artificial en el análisis de viñedos a lo largo de toda la sesión o la temporada que tiene que ver con el cultivo de las vides y otra serie de clientes tanto del ámbito industrial como tecnológico y todas aquellas instituciones o programas en los que hemos intervenido o estamos estamos trabajando actividades tiene una cobertura global porque tenemos presencia hemos tenido desarrollar hemos desarrollado actividades en otros países fuera de españa y bueno pues ahora con la situación actual pues tratamos de acomodarnos como como estamos haciendo todos a esta nueva realidad la parte de innovación lo que entramos ya directamente en lo que nos toca que es la herramienta atom es una herramienta integral para infección industrial con drones y bueno pues ese ha estado financiada por el por cd ti y por los fondos de desarrollo europeos esta es una primera fase en la que hemos conseguido ya acabar el proyecto certificarlo y como decía antes pues es una herramienta que ya está operativa otras áreas en las que trabajamos en este ámbito del horizonte de 2020 y siempre buscando un poco de proyección a los próximos años pues es incorporar la tecnología de comunicación 5g herramientas de inteligencia artificial sobre todo que vayan enfocados a una mayor facilidad para operar con los datos tanto para procesarlos o para transferirnos y otros aspectos también es la mejora de las prestaciones sobre el comportamiento de los drones por la vía de utilizar todas estas herramientas en la mejora de la navegación en la parte de operación y servicio bueno pues tenemos una ampliada gama de servicios la inspección de líneas de atención la parte de fotovoltaica solar el levantamiento fotogramétrico y cartografía que también hacemos procesamiento vigilancia de carreteras y otras infraestructuras y trabajamos mucho también todo lo que tiene que ver con ciencia de la tierra como decíamos antes del tema de los viñedos o el análisis de cárcavas en olivar Entrando ya en detalle en lo que es átom solar Bueno, con átom solar lo que vamos a conseguir es mayor velocidad en la captura y análisis de los datos Estamos hablando que ya son comunes en España plantas fotovoltaicas de 50 megavatios Esto implica varios días capturando datos en planta y implica varios días y semanas incluso analizando datos y es absolutamente imprescindible por el volumen de datos que se manejan pues el disponer de una herramienta que lo haga de forma eficiente y ahí es donde se dirige átom solar La información que capturamos de la planta pues es completa y referenciada no sólo referenciada a la posición geográfica sino referenciada a todos los elementos o a cada uno de los elementos de la planta Es una herramienta modulable y que está pensada para adaptarse a las innovaciones Por ejemplo, pues la disposición en módulos lo que permite es incorporar módulos de inteligencia artificial en el momento del proceso en el que interese Permite también desarrollar módulos específicos pues por ejemplo para drones comerciales de marcas como por ejemplo DJI o Parro o desarrollarlo o aplicarlo o optimizarlo para nuestros drones propios o el propio drone Atom que se ha desarrollado con el proyecto Lo que conseguimos al final pues es una eficiencia perdón y ahorro de costes importante no sólo porque estamos consiguiendo acortar el tiempo de operación en planta sino también pues el tiempo que conlleva el análisis Bueno, es un sistema integral sobre todo por la parte de Comissioning, de entrega de las plantas, una primera inspección total pero también para la parte de OIM Y el hacer una serie de labores que sean periódicas que no impliquen a lo mejor el actuar sobre la planta en su conjunto Sino dirigirse a zonas concretas Pero a la vez mantener una serie de actuaciones que sean periódicas y constantes Para ello pues hemos desarrollado una serie de protocolos que están muy optimizados Que lo que permiten, bueno, pues es estandarizar la captura de los datos Y hemos desarrollado el software basado en entorno GIS que nos permite manejar todos esos datos Analizar y generar informes Con Atom Solar lo que tenemos es una estandarización de las operaciones y los resultados Lo cual es importante para empresas que tienen pues varias plantas No solo en nuestro país sino también en otros países De esta manera estamos garantizando que el proceso de análisis se hace de la misma forma En cada una de las plantas independientemente de donde esté El flujo de trabajo pues es completo De ahí que utilicemos el término integral Porque es que cubre todo el proceso de trabajo No solo con el dron sino con los datos que se han asignado Y esto va desde los inicios de un posible proyecto Como es el dimensionamiento Pues cuántos días vamos a trabajar Qué tipo de dron, qué tipo de cámara Qué piloto vamos a utilizar Incluso vamos a poder gestionar las baterías De nuestro parque de drones Entramos ahí asignando los recursos en función de otras variables Podemos incluso planificar los vuelos Independientemente del software que está trabajando directamente con el dron Pues nos comunicamos con los diferentes software Y podemos transmitir la planificación de vuelos de una forma optimizada La gestión de los datos que se generan y de los propios activos Analizar datos, en qué generar informes Lo que tenemos es rapidez en el análisis Porque estamos hablando de un volumen de imágenes Pues muy considerable Sobre todo cuando aumenta el tamaño de la planta Con el flujo de trabajo que planteamos Podemos separar diferentes líneas Podemos hacer que trabaje gente de forma paralela O podemos incorporar, como decía antes, módulos determinados Que hagan un trabajo específico Y que agilicen todo el proceso Nuestro planteamiento es cubrir toda la planta Es decir, no hacemos como hay otros softwares O otros competidores que hacen una vista genérica de la planta Y se dirigen solo a aquellos puntos en los que parece ser que pueda haber incidencia Sino que nosotros cuando vamos a planta Lo que hacemos es capturar datos de toda la planta Y como decía antes, bueno, pues todo ello georeferenciado Y lo que sí podemos hacer también es tener información de todos los elementos de la planta No solo de los módulos Sino también, por ejemplo, de las cajas de conexión Inversores, de transformadores Bueno, pues de todos aquellos elementos que tienen que ver con la operación de la planta Bueno, proporciona escalabilidad Porque admite capas sucesivas de información Podemos incorporar la información generada de diferentes inspecciones En momentos diferentes O si queremos hacer una inspección de detalle No solo la termográfica, sino por ejemplo Inspección utilizando la técnica de electroluminiscencia Pues podemos incorporar también los datos a este entorno de Atom Y nos puede servir también para incluirlo en el análisis Tiene una traza de habilidad completa de los incidentes que se produzcan en la planta Insisto, no solo en la parte de módulos Sino también en la parte de otros elementos Es flexible y se puede adaptar a diferentes tipos de información Como por ejemplo, pues ortomosaicos térmicos Con los que también podemos generar y aportarlos cuando interese O ortomosaicos, ortofotografía, RGB O trabajar directamente como los de superficie O incorporar la serie de información Es modular para mantener esa necesaria evolución Que incorpore nuevas mejoras o innovaciones Como siempre es un poco referente La parte de inteligencia artificial Y bueno, se trata de incorporar todo esto Pues a los procesos de toma de decisiones A la inteligencia de negocios Que tan importante es para hacer una gestión eficiente Todo este protocolo, software, todo este sistema Atom Solar Pues está aprobado en una cantidad considerable de plantas De módulos inspeccionados Y de megavatios inspeccionados Vamos a acabar este año Pues alcanzando la cifra de los 2 gigavatios inspeccionados Desde que empezamos realmente con esto Que fue en 2016 Aquí hemos trabajado con plantas De muy diferentes características y tipología Mejas fijas, seguidores de un eje Seguidores de unos ejes En ambientes más o menos duros En desiertos, en otros países En plantas pequeñas, plantas grandes En fin, estamos acostumbrados a trabajar Y adaptarnos a cualquier tipo de planta El flujo de trabajo, por hacer una descripción con un poco más de detalle Pues tiene una parte primera que es de dimensionamiento En la parte de planificación Pues también utilizamos herramienta GIS Partimos de planos suerenciados de la planta Esto nos permite que en el momento de ir a planta Pues ya tenemos la base de la información Y no tenemos que acudir a fuentes externas de información Luego mostraré un vídeo en el que podéis ver La potencia que tiene esto Y bueno, pues como decía Pues la planificación se hace adaptada Al tipo de planta o de panel que vamos a trabajar La captura de datos Bueno, pues sigue el procedimiento Protocolo que nos permite confiar En la fiabilidad de los datos Que se están tomando Y nos adaptamos a drones O sistemas tanto propios como comerciales En el procesamiento, como os decía Pues podemos dividir en varias líneas En varias líneas hacerlo distribuido Es importante manejarlo rápido Y sobre todo superar el concepto O la distancia que hay entre la planta Y la oficina donde se va a procesar todo esto Y bueno, pues a base de metodología propia y optimizada Pues hemos desarrollado Digamos Esta fase de proceso y análisis Estos análisis se hacen Dentro de la propia herramienta Se generan los informes Adaptados a las necesidades del cliente Y las fórmulas de visualización de los resultados Pues adaptan también un poco a lo que pide el cliente O a lo que más se adapta Al tipo de información que estamos trabajando Pueden ser desde, por supuesto Tablas de Excel O informes en PDF Hasta KMZ con toda la información De la información O moverse directamente por el entorno Atom Con la potencia que ello tiene De llevar incorporada toda la información Que se ha trabajado Como decía Herramientas de captura de datos Tanto propias Como son nuestros drones AT4, AT6, AT8 Cámaras termográficas Nosotros trabajamos sobre todo con Flip Que es la que vemos más optimizada Trabajado en diferentes sistemas De soporte de las cámaras Tenemos el ATIFUSTIX Que es un MASTIC Que nos ha permitido Trabajar en sitios Donde era complicado O era, bueno Sobre todo en zonas de CTR Donde es complicado Sacar el, obtener el permiso Para el vuelo O aplicando la cámara En sistemas manuales Que nos permiten también Acceder a otro tipo de elementos De la planta Bueno, también tenemos Otros drones comerciales Y herramientas de análisis Como digo siempre Inteligencia artificial Y estamos tratando de incorporar también Bueno, pues tecnología Mencionada 5G Pero bueno, es computing Se trata de llevar computación Al campo O al momento En el que se captura La información De tal manera Que se agilice Todo el proceso Y sobre todo Una de nuestras preocupaciones También Pues es llevar Todas estas Evoluciones Innovaciones A una mejor navegación Del drone Y a un mejor posicionamiento Del drone Funcionalidades Pues información detallada Por módulo O elementos específicos De la planta Trabaja con capas De información Con lo cual Tenemos ahí una agilidad Y una flexibilidad Tremenda Admite fuentes de información Pues muy variada Está preparado Para integrarse En procesos más complicados O más complejos Dentro de la organización Y bueno Como decía Genera informes Y resultados Completamente adaptados Como ventajas Pues tenemos una solución Innovadora medida Que está aprobada En escenarios reales Es una metodología Robusta y flexible Y que se puede adaptar A cada planta al cliente Comparativamente Con otros sistemas De análisis Pues podemos Hacer la captura De datos Pues casi En la mitad De tiempo Y el análisis Pues estamos rebajando Un 60% Con lo cual Bueno Pues vamos a A trabajar Una planta grande En el orden De 50 megavatios Por ejemplo Pues puede estar Hecha la inspección En prácticamente Dos semanas Teniendo en cuenta La captura De datos Y el análisis Bueno Como decía Información de detalle El alcance Es un repositorio Centralizado De información Para plantas Distribuidas O para control Centralizado Pues es importante Y luego Su estructura modular Pues le permite Adaptarse A todos los Nuevos escenarios O escenarios Digamos Más específicos De un cliente Y bueno En coste Pues lo hemos optimizado Mucho Tratamos de estar Por debajo De la competencia Y en ese sentido Pues nos movemos Bastante bien Os decía Que os iba a mostrar Un vídeo Bueno Este Tiene algunos meses Pero Vamos a ver Si Lo bueno que tiene Es que Muestra En El proceso Digamos En su conjunto Cuando vamos A una planta Por ejemplo Que está En un país O está De reciente construcción Vamos a decir De igual el país Que sea De reciente construcción Pues necesitamos Llevar toda la información Como decía Preparada Partimos de planos Ser referenciados De la planta Y sobre eso Realizamos La La inspección O sea La planificación Perdón Lo vais a ver ahora Ahora estamos pasando Por diferentes Situaciones ¿No? Pues por ejemplo Aquí veis una planta Que en el momento De ir a A trabajar Pues no estaba Ubicada En Google Maps Esta es otra planta Que ya está Modelizada A base De herramientas De CAD Y Cuando Como decía Vamos a planta Por ejemplo Pues ya nos llevamos Nuestra propia Planificación Y podemos trabajar Sobre la superficie O el propio terreno Volando a altura Referida al propio terreno Podemos utilizar Drones diferentes Como decía Hemos trabajado Con Matrix 600 De DJI Con Matrix 200 Con los AC4 Con varios Con varios drones El momento De procesar La información Pues como decía Está referenciada A cada uno De los módulos Y vamos llevando Las evidencias Que nos están dando El hecho De detectar Un incidente Y ver la naturaleza Del mismo El caracterizar El incidente Porque muchas veces No es que sea un defecto Sino que es Algo externo Que está afectando El funcionamiento Del módulo Bueno pues esto Es un poco Resumen Voy a pasar A otros Vídeos De como Lo tenemos Por los diferentes Módulos En el módulo De planificación Pues vais a ver Aquí rápidamente Que podemos Trabajar Ya trabajamos Un entorno En el que podemos Definir características De la planta Por separación De las mesas Número de módulos Que hay por mesa Altura a la que Vamos a volar La velocidad En fin Toda una serie De parámetros Que nos van A dar La planificación Ahora mismo Está trabajando Para generar La planificación Nos está avisando Del tiempo De vuelo Que vamos a tener Porque está en relación A las baterías Que tengamos Y aquí veis Pues una modelización De uno de los bloques De la planta Y una línea roja Que se ve ahí Porque estamos volando Por encima De cada una De las mesas Pues ahí tenemos La planificación Todo esto Podemos exportarlo En waypoints Que nos vamos A llevar A los diferentes Software de planificación Que tengamos Todo esto Lo podemos modificar Podemos desplazar La planificación Y llevarla Como se acaba De hacer ahora Al centro De la calle Que es una forma Más eventual Para nosotros De trabajar El módulo De procesamiento Pues realmente Es procesamiento De la información No es análisis Todavía Pero es manejar Toda la información Que se ha generado Vamos a las diferentes plantas Pues aquí Podemos tener plantas De un cliente Podemos tener Las plantas Divididas En los diferentes Powerblocks En fin La información Con todo detalle Y con la organización Que necesitamos Ahora mismo Igualmente Está trabajando Está pensando Para Bueno Pues para coordinar O para que comprobemos Que realmente La información Que se ha obtenido Pues Está de acuerdo Con lo que queríamos Toda la cantidad De imágenes Que nos hemos traído Y que ahora mismo Pues vamos a Referenciar Pues La hemos hecho Siguiendo esa línea azul Del vuelo ¿No? Ahora veis ahí Que está cargando Las imágenes De otra zona Y Aquí Esto nos permite Avanzar En todo el proceso De forma muy ágil La parte de análisis Pues lo mismo Cargamos Ya están Referenciados Ahí veis Un mapa De la planta Con marcadores Que nos indican Dónde hay Incidentes Pasando El cursor Por encima Pues podemos Tener incluso Una caracterización Del Incidente Todo esto Se almacena En una tabla Con los diferentes Incidentes En cada una De las zonas Y vamos Llevando Como decía Las evidencias Aquí veis La imagen térmica Ya procesada Podemos llevar También la imagen RGB Podríamos llevar Otro tipo de imágenes Como por ejemplo De electrodominiscencia Podríamos llevar Imágenes manuales De determinados O tomadas Con cámara manual De determinados módulos Y todo esto Y todo esto lo estamos Referenciando A la unidad Que es Para el equipo De OIM Que es el módulo Ubicado dentro De Surtracker Aquí veis Los diferentes Análisis Que se pueden hacer Desde el punto de vista Estadístico De qué tipo De incidentes Hay en una determinada Zona Si son sombras Producidas por vegetación Si son puntos calientes O si hay suciedad Pues todo eso Lo podemos determinar Podemos filtrar Y podemos jugar Con los datos De De diferente manera Bueno Esto ya es La generación Del informe El informe Está Es un resumen De todo lo que hay En el PowerBlock Con los diferentes Puntos En los que Se está Se está encontrando Algo Y luego Podemos ir directamente A cada módulo O su informe Concreto En el que Como digo Pues presentamos Las evidencias De la situación Y la ubicación Del módulo Concreto En que Se detectan Incidentes Evoluciones Que estamos haciendo Pues por ejemplo Bueno Pues la célula Análisis Con vídeo Y aquí es donde Vamos a meter Pues en las herramientas De inteligencia artificial Que permitan Detectar Los diferentes Incidentes Y presentarlos Bueno Ir avanzando Digamos En la caracterización De los mismos Todo ello Enfocado A cortar El proceso De análisis Al máximo Y bueno Pues ser Cuanto más Incidente Es mejor Aquí veis Que está pasando El dron Por encima De los Los trackers Y en el momento Que se detecta Un posible incidente Pues Se selecciona El fotograma Y estamos entrando Ya en ese proceso De estación De fotograma Y de trabajo Con Con los valores Que se están Aquí lo vemos Reflejado En el mapa Modelizado Del bloque Y con las Diferentes Características Bueno Pues esto es Una Una evolución Aquí lo veis Ya Con más Incidentes detectados Y cargados En la tabla Y a partir De aquí Ya Pues podemos Ir Evolucionando En el análisis Como os decía Entra en la caracterización Ver otras fuentes De datos Para precisamente Asegurar La caracterización De ese incidente Y Lo que buscamos Es proporcionar Al cliente Pues la información Al máximo Detalle Esta sería Una imagen De lo que sería La evolución Ahora mismo Tenemos un flujo De trabajo Que es bastante Secuencial Aunque hemos conseguido Dividerlo en varias líneas Con la incorporación De 5G Del Eichcomputing Incluso Las herramientas Estas de Inteligencia Artificial Lo que vamos a hacer Es Bueno Pues un Flujo de trabajo Mucho más plano Mucho más inmediato Y que va a cortar Los tiempos De forma considerable Y bueno Pues eso es todo De mi parte Espero que Os haya interesado Esta herramienta Platón solar Que como os digo Nosotros utilizamos Constantemente Bueno En estas condiciones De este año Tan difícil Para todos Pues nos ha permitido Pues alcanzar Casi la cifra De un gigavatio Inspeccionado Y bueno Pues estoy a gusto A disposición Para cualquier pregunta Que tengáis Pues si que ha despertado Interés Ya te digo Miguel Que si que ha despertado Interés Tu presentación De hecho Había tres preguntas Pero yo creo que Prácticamente Se han contestado Solas Durante tu ponencia Por lo tanto Eso significa Que lo has hecho bien Que no hay Demasiadas dudas Hay una pregunta Comercial No, he estado bien Pregunta Una única pregunta Es comercial Que quizá Habría que enrutar A la persona Que ha preguntado Al que hable contigo Pero si quieres contestarla El síntete libre Es ¿Cuánto cuesta El megavatio Inspeccionado Con el software? Bueno, pues efectivamente Mejor que lo Que lo hablemos Porque no hemos llegado Al punto de estandarizar Todo esto Depende de quien captura Los datos Depende Del tipo De planta Del tamaño Que tenga Hay bastantes variables Que no es por escribir La pregunta Ni mucho menos Sino Que yo creo que Es más interesante Que esas personas Si te interese Se dirijan Directamente Y podemos hablarlo Perfecto Había dos preguntas más Respecto a La elaboración de informes Pero ya han sido respondidas Durante la ponencia Y han quedado clarísimas Y hay una última pregunta Que es ¿La detección de defectos En los paneles solares La hacen con algún software De procesamiento De imágenes? Bueno Eso es lo que asociamos A esas herramientas De inteligencia artificial Que pueden trabajar O bien con 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 la visión De la imagen O bien con los datos Radiométricos Esa sería otra De las líneas De actuación Ahora mismo Todavía no Aunque se están Haciendo pruebas Genial Miguel Pues ninguna pregunta más Felicitarte Por tu ponencia Y por tu Participación En Excolónica Un placer Tenerte aquí Gracias Salvador Igualmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!